Es hora de un unboxing sorpresa Aunque si leíste el título de este video Ya sabes que hay dentro de esta caja Acaba de llegar este paquete de Boom Kraken Quienes se han convertido en mis facilitadores de esta droga Dejaré un link en el doblidoo Tengo un nuevo exacto para la tarea que tenemos enfrente Así que Aquí está Un regalo de nuestros amigos de Boom Kraken Y Adrenalin Lo que me llamó la atención de este juego Es que es un first person shooter Por supuesto no es el primer juego de mesa dentro de este género En el 2001 Steve Jackson Games publicó Fraga Un juego que me gusta pero probablemente con demasiadas matemáticas Y por supuesto Fantasy Flight Games Tiene la licencia de Doom Que como todos los juegos de esta compañía Tiene muchos dados y miniaturas impresionantes Pero lo que me llamó la atención de este juego diseñado por Phil Neddut Es esto Que está publicado por Check Games Los mismos que tienen juegos como Through the Ages y It's All King O sea que este juego lo han descrito como un área control de estilo europeo Pero veremos Un juego para 3 a 5 personas De 12 o más años Y 60 minutos más o menos Lo primerito que vienen Son las Miniaturas Muy buen detalle No creí que estuvieran tan cuidadas Están muy muy bien hechas Son muy bonitas Y aquí tenemos fichas Fichas con forma de calaveras Muy bonitas Fichas para cada uno de los personajes Del mismo color Que las miniaturas Las cartas Las cartas Sledgehammer Rocket Launcher Rocket Launcher Tornhands Shotgun Tractor Beam Lane Thrower Todas las armas que dispondremos en este juego Y un bot El manual de juego Y otro manual Solo para las armas Con descripción El tablero del personaje Misiones Misiones Puntos de victoria Más puntos de victoria Otro personaje Otro personaje Un personaje morado Ya se desprendieron solitas Este otro tablero Supongo que para otros modos de juego El personaje verde El personaje verde El personaje verde Puntos de victoria Y el personaje gris Y aquí está El tablero En varias habitaciones De diferentes colores Y Los cuadros Donde estarán Los personajes Combatiendo Y deseando Hacerse Daño Por el otro lado Lo interesante de esto Es que se puede mezclar Un lado Con el otro Para hacer Tableros Diferentes Todos los componentes del juego Están muy bien hechos Y definitivamente Evocan este tipo de juegos Los first person shooters Juegos como Quake O Doom Las miniaturas Como dije Están muy bien hechas Con muy buen detalle Para mí Las calaveritas Son Los que se llevan El reconocimiento Están geniales En este juego Los jugadores Estarán persiguiendo Unos a otros En el mapa Tratándose de hacer daño Representado por Estas fichitas En lo que Es un modo Muy familiar Para los que Juegan First person shooters El modo Deathmatch Pero el juego Además incluye También otros dos modos El modo Domination Y El modo Torreta Que también Para quienes juegan Estos juegos También serán Familiares Estoy muy emocionado Por probar este juego Ver si El sistema Está a la par De los Componentes Pues Eso es todo Muchas gracias Comentarios en la parte De abajo Que tal les parece Este juego Y no olviden Suscribirse Hasta luego